¿Por qué me bloqueó del WhatsApp? Mi ex me bloqueó. ¿Por qué? Yo estoy intentando recuperar su amor. Bloquear significa rechazar. A veces las personas hacen cosas que ni siquiera saben por qué las hacen. Las hacen por enojo, las hacen porque están alteradas, están desarmonizadas, porque quieren castigar, porque quieren manifestarte, porque quieren mostrarte su rechazo. Pero todas estas causas que yo nombré tienen que ver no con la armonía, con el equilibrio. Tienen que ver con estados alterados de la mente, de las emociones, de la energía. Entonces es probable que la persona que te bloquea hoy, cuando se calme un poco, te vuelve a desbloquear. Ahora, lo que yo estoy seguro es que lo peor que uno puede hacer es, inmediatamente luego de que tú detectas que la persona te bloqueó, empezar a mandarle mensajes. Reclamando, pidiendo explicaciones, demandando amor o atacando. Todo esto significa, si tú lo haces, significa que tú estás empezando a funcionar en el mismo nivel de desarmonía que tu ex que te bloqueó. Y esto, en vez de poner calma y generar que el diálogo se restaure, va a provocar más alejamiento, más dolor, más resentimiento. Entonces es lo que no hay que hacer. Además, en muchos casos, la persona que te bloquea, en realidad te bloquea, pero tiene la contradicción que en realidad te bloquea. No quiere saber de ti, te lo quiere manifestar, pero también quiere que tú le envíes un mensaje pidiendo perdón, suplicando. Porque hay un deseo de venganza, a veces tras un bloqueo, un deseo de castigar. Y el castigo o la venganza se manifiesta cuando tú, que eres bloqueado, envías un mensaje y pides por favor, y desesperas, y muestras tu estado, digamos, de enojo, de debilidad, de frustración. Entonces lo que hay que hacer es no alimentar más la hoguera, no echar más leña al fuego. Te bloqueó, tú tienes que reaccionar con inteligencia, hay que dejar pasar unos días. Ese es el primer movimiento que hay que hacer. Entonces tú también entiende que a la otra persona le suceden cosas que a veces uno no las puede controlar. O uno no puede ayudar ese proceso más que en silencio, en paz, respetando el enojo de la otra persona, el fastidio, y hasta respetando que haga cosas muy tontas como bloquearte, por ejemplo. Ahora, si tú no respetas y sales a atacar y a demandar y a exigir amor y a exigir explicaciones, tú empiezas a vibrar más bajo o más baja. Y lo que vas a hacer eventualmente es provocar más alejamiento en la persona. Porque si la persona te bloqueó es que algo no está bien. Tú empiezas a vibrar en el mismo nivel, solamente le estás confirmando a la persona que esa intuición interna de que algo no está bien en ti y en la relación es muy real. Se lo estás confirmando. Entonces empeza a actuar en un nivel de mayor vibración, en mayor consonancia con el universo.